Música Bueno, en el marco del programa forestal de INTA, la agencia que participa en dos programas de salicáceas de álamos tiene autoproducción de estacas para ensayos y para entregar material de plantación a productores para montes de reparo y en esta oportunidad surgió la iniciativa por los 40 años de la conmemoración de la gesta de Malvinas plantar un árbol por cada caído, son 649 héroes y bueno, desde INTA propusimos entregar 649 estacas de álamos en el predio del club Sarmiento de Funín para recordar a cada uno de los combatientes caídos en la guerra y en ese sentido los árboles trascienden los años, trascienden las generaciones y cada árbol plantado será una memoria para las futuras generaciones sobre el conflicto de Malvinas Música Música